... Saludos, buenas tardes, es viernes 17 de febrero. Este fin de semana se produce en Andalucía el primer ensayo de los dos grandes partidos de cara a las elecciones del próximo 25 de marzo. En Sevilla estará el Partido Popular y en Málaga el Partido Socialista. El PSOE andaluz ha tratado de dar por zanjado el lío con la aprobación de las listas definitivas y este fin de semana en Málaga los socialistas comenzarán a redactar su programa electoral. Por contra, el PP vive su mejor momento, con más poder que nunca y con un presidente que cuenta con el respaldo de todo el partido sin fisuras. El PP comienza este congreso con el objetivo de renovar su ideario y su dirección pero se prevé que el partido lo dirijan cargos que ya están en la jerarquía actual como María Dolores de Cospedal y Javier Arenas. Por una amplia mayoría el Parlamento Europeo ha dado luz verde al acuerdo agrícola Unión Europea Marruecos. Esto permitirá la entrada masiva de frutas y hortalizas marroquíes a partir de mayo de este año. El voto en contra de los eurodiputados españoles no ha sido suficiente ante un acuerdo político que beneficia a Marruecos. El Grupo Parlamentario Popular ha reprochado a los socialistas que hace un año y medio votarán a favor del nuevo acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos. Los funcionarios volverán a salir a la calle mañana sábado 18 de febrero una protesta por la aplicación de la conocida ley del enchufismo y por la no ejecución de la multitud de sentencias que se han pronunciado hasta el momento en contra de ella. La Junta sigue haciendo oídos sordos a las sentencias judiciales contrarias a la normativa impulsada para la reordenación de la Administración. Las plataformas han hecho un llamamiento a los funcionarios para que secunden las protestas. Michael Fassbender, uno de los rostros de moda en Hollywood y el célebre actor de la saga Harry Potter, Daniel Radcliffe, coincide en esta semana en la cartelera con Shane y la mujer de negro. Hay aquellos que creen que el pueblo entero está embrujado, pero el peor lugar... La mujer de negro trata de un joven abogado que llega a una escalofriante mansión para resolver un caso. Poco a poco irá descubriendo los terroríficos secretos de la casa. En Young Adult, la reina del instituto, regresa 20 años después a su pueblo natal para recuperar a su antiguo amor. La protagonista es la guapa sudafricana Charlize Theron. Soy una del baile. ¡Zumba! Esto es lo que hay. Buddy Slade y yo nacimos para estar juntos y he venido a recuperar. Infierno Blanco es un fatídico accidente de avión que deja a los supervivientes aislados en las gélidas montañas de Alaska y juntos tendrán que luchar para sobrevivir. Lucharán contra el hambre, el frío y una manada de lobos muy violentos. ¡Henry! Salud, salud. Por el éxito. Por el éxito. Sí. Y en Shane podremos ver cómo Michael Fassbender interpreta a un hombre con éxito y adicto al sexo. Su ritmo de vida se verá alterado con la llegada de su hermana, una chica rebelde y problemática interpretada por Kerry Mulligan. Solo unos días. ¿Por qué estás tan enfadado? Es mi jefe. La actualidad de este viernes nos deja otros asuntos de interés. Los destacamos en titulares. El Consejo de Ministros estudia reducir la administración pública. El ministerio cifra en más de 4.000 los organismos, fundaciones y consorcios que forman el entramado del sector público. La estadounidense Odisea Explorer reclama a España que reembolse más de 300.000 euros por la custodia del tesoro de más de 500.000 monedas de plata y oro encontradas en el fondo del océano y que pertenece a nuestro país. El Carnaval de Cádiz comienza oficialmente esta noche con la gran final del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. Tras 22 días de concurso, ya conocemos a los finalistas. Y estamos pendientes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que hoy ha estudiado un informe sobre medidas para redimensionar el sector público y dar luz verde a un decreto sobre la estructura del Ministerio de Interior. El pasado 5 de enero el Consejo de Ministros ya analizó un informe del Ministerio de Hacienda que cifra en más de 4.000 los organismos, fundaciones y consorcios que forman parte del entramado de la administración pública y que hay que disminuir. Asimismo, el Ejecutivo dará luz verde previsiblemente a un decreto para modificar la estructura del Ministerio de Interior que dirige Jorge Fernández Díaz. Y por una amplia mayoría el Parlamento Europeo ha dado luz verde al Acuerdo Agrícola-Unión Europea-Marruecos. Esto permitirá la entrada masiva de frutas y hortalizas marroquíes a partir de mayo de este año. El voto en contra de los eurodiputados españoles no ha sido suficiente ante un acuerdo político que beneficia al país salagüí. El Grupo Parlamentario Popular ha reprochado a los socialistas que hace un año y medio votarán a favor del nuevo Acuerdo Agrícola entre la Unión Europea y Marruecos. El portavoz del PP, la Comisión de Agricultura del Congreso, calificó de mala noticia la ratificación del acuerdo y abogó por controlar que no se incumplan los cupos y los precios pactados para los productos marroquíes. Desde Agricultura reprochan al PSOE que este acuerdo está en vigor porque el Gobierno socialista dio su visto bueno el 14 de diciembre de 2010 y con su voto favorable es el único responsable de los efectos negativos que pueda producir. En todo caso el Gobierno español garantiza que realizará las actuaciones necesarias para que se respeten estrictamente los términos del acuerdo y para evitar que tengan un impacto negativo en la producción española. El ministro Arias Cañete anunció en el Congreso que planteará en el marco de la reforma de la política agraria común una profunda modificación de los mecanismos de precios de entrada para evitar la competencia desleal de países que exportan a la Unión Europea sin respetar los contingentes pactados y hundiendo los precios de las producciones españolas. El Pleno del Parlamento Europeo dio este jueves luz verde al nuevo Acuerdo Agrícola con Marruecos que permitirá una mayor entrada en el mercado comunitario de tomate marroquí. Los productores españoles recurrirán el convenio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque las consecuencias que tendrá su aplicación son graves, entre ellas la pérdida de empleo y el agravamiento de la crisis. Y en Andalucía desde la Organización Agraria Asaja también se preocupan por este nuevo Acuerdo Agrícola. Desde esta plataforma señala que este sector en España dejará de ingresar 2.240 millones de euros al año. En el caso de la provincia de Almería, una de las más afectadas en nuestra región, la caída de ingresos podría ascender a los 358 millones de euros cada año. Asaja Almería ha vivido muy de cerca la votación de Estrasburgo. En la sede de esta organización agraria, además de sus representantes, han estado agricultores de la provincia que querían conocer el resultado en primera persona. Francisco Vargas, el presidente de Asaja, asegura que para poder hacer frente al gran golpe que de nuevo sufre la agricultura, ahora Bruselas tendrá que responder tanto con medidas legales como principalmente con medidas económicas. Creemos que no es justo que los agricultores almerienses, que las familias de agricultores almerienses tengan que pagar el llamado proceso de democratización de Marruecos o la llamada Primavera Árabe. Creemos que el castigo que sufren hoy las familias es inmerecido y lo único que esperamos es que el apoyo que puede mostrarnos ahora tanto nuestro gobierno como la Unión Europea es esencial. Asaja Almería también asegura que ahora empieza una nueva etapa en la que se va a reclamar a todas las administraciones un respaldo unánime al principal sector económico de la provincia. Las manifestaciones contra este acuerdo ya han empezado. De momento han sido los agricultores de UPA los que han protestado en las ocho provincias andaluzas, al igual que el resto de agrupaciones agrarias, consideran desequilibrado este acuerdo. A las 12 del mediodía los agricultores de UPA protagonizaban una concentración a las puertas de Casi, un paro al que se han sumado los trabajadores de esta cooperativa, así como otros representantes de distintas instituciones de la provincia. La responsable de esta organización, Paqui Iglesias, asegura que la aprobación de este tratado supone un varapalo para la agricultura, aunque deja claro que van a seguir trabajando en la defensa de este sector. Bueno, una vez aprobado el acuerdo habrá que mirar muy detenidamente la propuesta que ha hecho José Bobé, de llevarlo al tribunal internacional. Pero además de eso, yo creo que no nos podemos dejar y resignarnos, porque si nos resignamos estamos permitiendo que se vaya en contra de las inversiones que han hecho los agricultores, estamos en contra de las inversiones que han hecho las empresas, estamos en contra del trabajo que llevamos haciendo para mejorar la calidad, estamos en contra de todo lo que se ha hecho en estos últimos años para que este sector sea productivo. Y eso no lo podemos resignar, tenemos que seguir adelante, porque si no seguimos adelante, ¿qué hacemos? ¿De qué vivimos? ¿Hay otra alternativa? La presidenta de UPA ha destacado que este convenio ratificará todas las denuncias que en los últimos años está llevando a cabo el sector agrícola almeriense en lo que respecta a la política que Europa ha realizado sobre la entrada de productos de terceros países. Y en lo que se refiere a lo meramente económico, las noticias parecen ser cada día menos amables. Expertos económicos, organismos internacionales e incluso el propio gobierno habla con franqueza y admite que la economía empeorará durante este año. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, lo reconocía ayer en el Congreso después de que la Cámara Baja diera luz verde a la reforma del sistema financiero aprobado hace unas semanas por el Consejo de Ministros de Guindos. Además, elevaba hasta los 52.000 millones de euros el saneamiento adicional que debe acometer la banca española para cubrir su riesgo inmobiliario, cálculo que supera en 2.000 millones la previsión que había dado en enero. El Congreso de los Diputados ha convalidado la reforma financiera del Gobierno. La norma ha sido aprobada por 303 votos a favor de 337 diputados asistentes. Solo 28 la han rechazado y 6 se han abstenido. La reforma ha contado con el apoyo del Grupo Socialista, CIU, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro Ciudadano. El Real Decreto Ley de Saneamiento del Sector Financiero obligará a la banca a cubrir en unos 52.000 millones de euros más su exposición al riesgo inmobiliario, como ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos. A esta cifra se llega como consecuencia fundamentalmente de tres partidas. En primer lugar, nuevas exigencias de profisiones específicas para los activos problemáticos, mayores cuanto peor es la calidad del activo, lo que implicará un esfuerzo de 25.000 millones de euros. En segundo lugar, una exigencia de colchón de capital adicional, también ligado a dichos activos, que supondrá unos 15.000 millones de euros. Finalmente, una provisión genérica del 7% sobre los activos inmobiliarios sanos, que supondrá un esfuerzo de unos 10.000 millones de euros que cubrirá el posible deterioro de estos activos. Los partidos que han votado en contra de la reforma han coincidido en señalar que esta no devolverá la confianza de los mercados ni conseguirá reactivar el crédito. El texto no será tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Tras la votación, De Guindos ha mostrado ante los medios de comunicación la satisfacción de que la reforma haya recibido un consenso muy amplio, una señal, ha dicho, muy positiva para los mercados del respaldo que tiene la política económica del gobierno. Y en Andalucía este fin de semana se produce el primer ensayo de los dos grandes partidos de cara a las elecciones del próximo 25 de marzo. En Sevilla estará el Partido Popular y en Málaga el PSOE. La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha aprobado las listas definitivas. El PSOE andaluz ha tratado de dar por zanjado el lío con las candidaturas después de que Griñán reconociera el conflicto desatado tras la dimisión del secretario general del PSOE en Sevilla, José Antonio Viera. Este fin de semana en Málaga los socialistas comenzarán a redactar su programa electoral. Susana Díaz advierte de que la receta de Javier Arenas para Andalucía es la misma que la de Mariano Rajoy para España. Más recortes, más impuestos, privatizaciones y que la crisis la sigan pagando los mismos. Y Arenas además encabezando lo que él llama el cambio, el cambio a peor en Andalucía y el cambio que ya ha sido a peor en el conjunto de España. Presume de la política económica puesta en marcha por la Junta. La califica de ejemplar por aumentar la inversión en educación, mantener la gratuidad de los libros de texto y del transporte público. Y para dar por zanjado el conflicto en el PSOE andaluz, asegura que de todo se aprende y que a pesar de los fallos, esto demuestra que son un partido democrático y ataca al PP. Nosotros somos un partido vivo, un partido con democracia interna y que no vamos a renunciar a nuestra democracia interna. Hay otros que no tienen conflicto porque no tienen debate, porque hacen las listas a dedos. Dice que Arenas va contra corriente no solo en Andalucía, sino también en su partido, por querer incluir a los alcaldes en las listas electorales cuando no está permitido. Por contra del Partido Popular vive su mejor momento con más poder que nunca y con un presidente que cuenta con el respaldo de todo el partido sin fisuras. Comprometidos con España es el lema elegido para la celebración del XXVII Congreso Nacional que arranca en la capital hispalense hoy. El PP comienza este congreso con el objetivo de renovar su ideario y su dirección, aunque sin cambios ostensibles, ya que se prevé que el partido lo dirija en cargos que ya están en la jerarquía actual, como María Dolores de Cospedal o Javier Arenas. El número total de compromisarios que participarán en el Congreso será de 3.172. Durante el evento, el Partido Popular rendirá homenaje al presidente fundador, Manuel Fragá, fallecido el pasado 15 de enero. Y mientras el Partido Socialista defiende su gestión y sus políticas, no paramos de conocer más capítulos sobre la trama de corrupción de la Junta. Esta semana el PP ha denunciado un tercer fondo de reptiles y ahora una funcionaria de la Junta de Andalucía, imputada en el escándalo de las subvenciones, ha declarado que estaban las órdenes directas del exdirector general de Trabajo, Juan Marquez, y de su sucesor, Daniel Alberto Rivera. Asegura que todos en la Consejería de Empleo estaban al tanto de la gestión de las ayudas y que las mismas prácticas continuaron cuando se había destapado el caso Merca-Sevilla. Una funcionaria de la Junta de Andalucía, imputada en el escándalo de subvenciones, estaba a las órdenes directas del exdirector general de Trabajo, Juan Marquez, y de su sucesor, Daniel Alberto Rivera. Después, es definida por la Guardia Civil en uno de sus informes como una persona que desempeña un papel importante en la tramitación de ayudas. De hecho, está presente en reuniones importantes, envía correos electrónicos, y sus exjefes ahora imputados y conoce de primera mano todo lo que estaba sucediendo. Ante los investigadores, se implicó a los que fueron sus jefes y ha asegurado que todos en la Consejería de Empleo estaban al tanto de la gestión de las ayudas y que las mismas prácticas continuaron cuando ya se había destapado el caso Merca-Sevilla. La testigo explica con detalle el funcionamiento de la trama y los significativos aumentos de precio que sufrían las pólizas con la incorporación de intrusos. También reconoce como auténtica documentación comprometedora alguna de ellas ya incluidas en el sumario, como correos electrónicos con instrucciones precisas sobre la forma en que había que hacer los pagos de las pólizas. Pues el consejero de Empleo, en una visita a Cádiz, ha eludido a hablar de este asunto. Manuel Recio ha querido salir al paso de estas cuestiones para defender la actuación de la Junta. Preguntado por las investigaciones en curso que apuntan a presuntos fraudes multimillonarios en los planes de reindustrialización de la Bahía de Cádiz, Recio no ha querido entrar al fondo de la cuestión, limitándose a recalcar la plena colaboración que el gobierno andaluz está prestando a la justicia para esclarecer los hechos. Yo lo que estoy haciendo es denunciando todas las irregularidades que pudiera haber, poniéndolos en conocimiento de la justicia, que nadie estamos libres de que pueda haber algo mal, pero que si hay algo mal, lo que se haga es aclararlo, recuperar hasta el último céntimo que pueda estar mal utilizado y utilizarlo en aquello que debería haber sido. Y ese es el trabajo que estoy haciendo y el que pienso seguir haciendo. Un dinero que debería haberse empleado en planes de empleo y que ahora se está investigando el destino de esas partidas. Lo cierto es que las empresas en la actualidad están sufriendo los efectos de una crisis que se ha agravado por estas cuestiones y en muchos casos por los efectos de tanta corrupción. El PP anima a los empresarios y les traslada la garantía de la ayuda del gobierno. El secretario general del Partido Popular Andaluz, en un encuentro con empresarios en la provincia de Cádiz, ha anunciado una próxima visita de los ministros de Empleo e Industria para atraer programas de futuro. Ha insistido en que los empresarios andaluces, en especial los de la provincia gaditana, no tienen nada que ver con las irregularidades en los programas de reindustrialización y las ayudas falsas para la creación de empleo. Desde la Diputación Provincial se exigen explicaciones a los gestores de la Junta de Andalucía por las irregularidades en las ayudas y la ausencia de justificación del destino de 4,86 millones de euros de los 16 concedidos en el Plan Integral de Empleo de la Bahía de Cádiz y los cerca de 25 millones para empresas fantasma del Plan Bahía Competitiva investigado por la Udico. La gestión del primer plan la ha puesto en entredicho el Tribunal de Cuentas recomendando al Servicio Público de Empleo Estatal que revise las acciones financiadas con las subvenciones concedidas a la comunidad autónoma y que gestionaba la Junta. El consejero, Manuel Recio, aseguraba ayer en Huelva que los fondos se utilizaron para los ex trabajadores de Delfi, aunque asignándose en años posteriores a pesar de que estaban consignados para 2009. Unas explicaciones que el secretario general del PP Andaluz, Antonio Sanz, ha valorado como una burla y un insulto. Está desbordado por casos de corrupción y escándalos diarios que no afectan a una sola juez, sino que hay hasta siete procedimientos judiciales abiertos en este momento sobre las diferentes políticas de empleo. Y yo creo que el consejero de Empleo corre un grave riesgo convirtiéndose en cómplice de intentar ocultar y tapar esos escándalos y esos casos de corrupción. Las declaraciones del Consejo de Empleo son una burla, son un insulto, porque estamos hablando de que están sin justificar, estamos hablando de mal uso, por lo menos esas son las denuncias del Tribunal de Cuentas. En contraposición a los procesos abiertos contra los gestores de la Junta de Andalucía, el representante del PP ha hablado en positivo con los empresarios, comprometiendo con ellos iniciativas para la generación de economía y empleo, como licencias express para la creación de empresas en 24 horas, aligerando los trámites burocráticos, y un plan contra la estacionalidad del turismo en la provincia, destacando además un plan de oxigenación para la legislación urbanística que facilite el reflote del sector de la construcción, empezando por la derogación del pota. Sufre las consecuencias de un tsunami legislativo, que lo único que ha significado es más inseguridad, más inestabilidad y más dificultades y obstáculos y zancadillas para impulsar un sector del que jamás oirán al Partido Popular denostar, como sí se ha hecho desde otros partidos políticos. Otro de los compromisos adquiridos por el PP con el sector empresarial supone el impulso de políticas desde el punto de vista legal y fiscal, empezando con una ley de autónomos y emprendedores dirigida a un sector que genera el 90% de la economía. La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Rajoy es un buen primer paso hacia la recuperación económica y el fortalecimiento de los empresarios y autónomos. Este es uno de los principales mensajes que se han trasladado en el Encuentro de Profesionales Autónomos celebrado en Cádiz, un foro en el que participan las asociaciones más representativas de este colectivo con el propósito de unificar criterios para la defensa de sus intereses comunes, trasladar a la sociedad civil y las instituciones la importancia de los autónomos en la reactivación de la economía y fomentar el espíritu emprendedor. En este contexto, los participantes en el encuentro han saludado el nuevo marco laboral que quiere establecer el Gobierno que deberá ser completado, han dicho, con más medidas y estímulos al desarrollo. La relación que hacemos es positiva porque nos va acercando más a Europa, es un pasito hacia adelante, aunque también el problema del paro no está ligado a la reforma laboral, el problema del paro está ligado al problema financiero que tenemos en España. La reforma es positiva, pero que tiene que tener un complemento que tenemos que verla en esa futura ley de emprendedores, donde también tiene que ir acompañada con medidas de financiación para los autónomos, donde tiene que haber medidas de fiscalidad, fundamentalmente lo que estamos diciendo. No podemos estar con los escasos recursos que tenemos cerrando empresas, no podemos estar financiando a otros, lo que queremos es pagar el IVA correspondiente cuando nosotros hayamos cobrado la factura también correspondiente. Y una petición que también hemos hecho. Todo esto funcionaría si de una vez llegan las medidas que se tienen que poner para que fundamentalmente las administraciones públicas paguen sus deudas a los empresarios y trabajadores autónomos y a esa pequeña y mediana empresa que tan ahogada está. Con este encuentro celebrado en Cádiz, se ha querido además rendir homenaje a la Constitución del XII como germen del trabajo autónomo en España. Los funcionarios volverán a salir a la calle mañana sábado 18 de febrero. Una protesta por la aplicación de la conocida Ley del Enchufismo y por la no ejecución de la multitud de sentencias que se han pronunciado hasta el momento en contra de ella. La Junta sigue haciendo oídos sordos a las sentencias judiciales contrarias a la normativa impulsada para la reordenación de la administración. Las plataformas han hecho un llamamiento a los funcionarios para que secunden las protestas. Los funcionarios volverán a salir a la calle el próximo 18 de febrero. Y es que la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz sigue abriendo la brecha entre funcionarios y Junta. Una propuesta por la aplicación de dicha ley y por la no ejecución de la multitud de sentencias que se han pronunciado hasta el momento en contra de la reordenación. La Junta sigue haciendo oídos sordos a las sentencias judiciales contrarias a la normativa impulsada, conocida como la Ley del Enchufismo, y mantiene su calendario en cuestiones como encomiendas de gestión y concursos de movilidad. Esta norma, según los colectivos, esta norma permite que más de 20.000 trabajadores que han accedido a las empresas públicas, agencias o fundaciones se incorporen a la Junta con los mismos derechos de los empleados públicos que han superado posiciones. Las plataformas han hecho un llamamiento a los funcionarios para que secunden las protestas, especialmente la del sábado, al entender que se trata de una oportunidad para que en toda España sepan que está pasando en la Junta de Andalucía. Y un expreso, el que hasta hace un par de días era el más antiguo de España, Miguel Montesneiro, mira su futuro en libertad esperanzado y se ha comprometido a luchar por quienes atraviesan una situación similar a la que ha vivido él. Montesneiro asegura que peleará por un sistema penitenciario basado en una reinserción real porque la actual, dice, es demencial. En su primera comparecencia en rueda de prensa tras abandonar la cárcel de Albolote, ha dicho que no guarda rencor pero que va a pedir que a todo el que lleva más de 20 años en la cárcel lo echen a la calle. Ha recordado algunas de sus vivencias entre rejas y ha relatado que aquello está lleno de falsedad y mentiras y que la vida del preso, bajo el actual sistema penitenciario, es cruel y demencial. ¿De qué me valdría tampoco? Tener rencor ahora sobre una determinada persona, un determinado hecho, es que no sé, estoy tan lleno de mis niños y de los míos que todo lo demás, ya lo demás, el dinero es carente de valores. Yo no, de verdad, no lo voy a pedir, no voy a pedir, voy a pedir para mis compañeros, para que echen a mis compañeros lo antes posible a la calle, para que todo el que lleve más de 20 años, que ya es una locura 20 años allí dentro, 20 años entre locos, si es que allí no están los litos, los litos tienen que estar aquí fuera, porque allí estamos todos nomás que los tontos. El pueblo natal de Baltasar Garzón, Torres, en Jaén, se manifiesta para mostrar su repulsa a la inhabilitación de su paisano. Han emprendido una marcha en el parque de la localidad y han continuado por la calle que lleva el nombre del juez, tras una pancarta en la que se leía Justicia para Garzón. Unas 200 personas se han manifestado hoy en Torres, Jaén, el pueblo natal del juez Baltasar Garzón, en apoyo al magistrado, después de la sentencia del Tribunal Supremo que le inhabilita durante 11 años para ejercer su profesión por las escuchas del caso Gürtel. La marcha ha comenzado con una concentración a la entrada del parque de la localidad y ha continuado por la calle que lleva el nombre del juez, tras una pancarta en la que se leía Justicia para Garzón. La anterior alcaldesa de Torres, Elvira San Juan, ha asegurado en declaraciones a EFE que le parece una tremenda injusticia la sentencia que ha condenado al juez. Los torreños nos sentimos muy... muy junto a Baltasar Garzón porque no solo ha defendido, ha hecho valer lo que son los derechos humanos, ha luchado contra el narcotráfico, sino que ha llevado a su pueblo por allí por donde ha ido. Además, todos sabemos que también se ha volcado con su pueblo, con los anuales cursos de verano en Torres y hoy teníamos que movilizarnos en contra de esa sentencia injusta a nuestro paisano, el juez Baltasar Garzón. La marcha, convocada por varias plataformas de apoyo al magistrado, ha finalizado en la plaza de España de la localidad donde se ha leído un manifiesto. La compañía aérea Iberia cancela desde hoy hasta el próximo lunes 271 vuelos en los aeropuertos españoles. Es la segunda y tercera jornada de huelga en este mes de febrero. En Andalucía, 10 vuelos se verán afectados. Los pilotos de Iberia y la compañía siguen sin llegar a un acuerdo sobre la creación de la nueva filial Iberia Express. En total son 118 las conexiones que se verán anuladas hoy viernes, 21 de ellas entre Madrid Barajas y Barcelona Prat. El próximo lunes, otros 153 enlaces con 21 vuelos entre la capital y la ciudad Condal durante la novena y décima jornada de paros de los pilotos. La mayoría son vuelos nacionales aunque también se verán afectados destinos a Bruselas, Ámsterdam, París o Roma. En Andalucía, Iberia han anulado 10 vuelos en los aeropuertos por la huelga convocada por el CEPLA y los sindicatos minoritarios de tierra. No se descartan nuevas jornadas de paro y es que los pilotos de Iberia y la compañía mantienen sus diferencias. Los pilotos insisten en la creación de una nueva filial Iberia Express. Fomento ha establecido como servicios mínimos todos los vuelos entre las penínsulas y las islas Canarias y Baleares. A estos paros se suman dos jornadas más de huelga para los días 24 y 29 de febrero. Y les contamos a continuación la previsión del tiempo para las próximas horas. Las temperaturas seguirán poco a poco la tendencia al alza. Los valores térmicos serán invernales pero con temperaturas normales en esta época del año y no con temperaturas extremas como en los últimos días. La situación meteorológica será bastante estable y soleada. Sí que seguirá los cielos nubosos y las precipitaciones ocasionales en el Cantábrico, Alto, Ebro y Baleares. Andalucía el viernes aumentará la nubosidad sobre todo en las costas mediterráneas por la influencia de los vientos de componentes que podría escaparse alguna gota en el mar de Alborán. Pocos cambios térmicos, más soleado en la zona del Guadalquivir. Y vamos a invitarles a conocer la obra de Alexio Dandrade, un artista completo que fue admirado y querido entre otros grandes intelectuales. Sus fotografías se exponen en Cádiz en el marco de las celebraciones culturales del Bicentenario en el Castillo de Santa Catalina. Poeta, pintor y fotógrafo Alexio Dandrade fue un artista completo que también se rodeó de otros grandes intelectuales. En aquellos 70 parisinos, el joven brasileño encontró su inspiración en el Louvre. 40 años visitando sus salas dieron como fruto 12.000 instantáneas de sus visitantes y sus miradas. Ahora 62 de estas fotografías han llegado a Cádiz y estarán en el Castillo de Santa Catalina hasta el próximo 27 de mayo, con lo que Brasil se convierte en el segundo país representado en la capitalidad cultural iberoamericana. Que va a sumar durante estos dos meses a otras exposiciones que vamos a inaugurar y que realmente va a dar muestra y reflejo de la capacidad creativa de los hombres y mujeres de la comunidad iberoamericana. La muestra ha sido posible gracias a la colaboración de la Caja Rural del Sur y su programa Otoño Iberoamericano Cultural. Alexio nos ofrece la oportunidad de pasear por la Pinacoteca de una forma diferente. No solo los cuadros son protagonistas, sino la interpretación que cada visitante hace. El amor a la fotografía y el interés por el arte dieron alas al primer brasileño en entrar en la Agencia Magno. Este domingo se celebra la gala de los premios Goya a la que el director sevillano Benito Zambrano opta con nueve estatuillas por su película La Voz Dormida. Pero Zambrano prefiere no tener como referencia los premios sino a la gente a la que ve su trabajo y la que realmente tiene la oportunidad de disfrutar con el cine. Una alfombra roja muy distinta a la del Salón de Actos de la Prisión del Puerto 3 en el puerto de Santa María en Cádiz ha recibido al cineasta Benito Zambrano quien ha compartido la película La Voz Dormida con el salón lleno de reclusos. Tras ver la cinta los más de 250 presos entre mujeres y hombres que han asistido a la proyección han deseado suerte a Benito Zambrano para los Goya ya que La Voz Dormida opta a nueve premios entre ellos los de mejor película y mejor dirección. El director de cine ha destacado su interés en hacer películas no para los premios sino para la gente. Siempre es interesante cuando se habla con el público sea el público que sea porque las películas y el cine se hace para la gente para el público cualquier punto de vista cualquier opinión siempre es interesante porque al fin y al cabo es gozar de ver tu película con la gente que tú quieres que veas en este caso con la presión bueno pues es una actividad cultural más de un poquito de bueno de traerle no sé algo de por lo menos de entretenimiento y que echen un ratillo y tener la posibilidad de que ellos puedan conocer un director y hablar en fin es un supongo que es algo puramente de entretenimiento cultural y que bueno que para ellos pues que les sirva pues para ser un poquito más los presos no han ofrecido ningún goya a Benito Zambrano pero si una pintura realizada por ellos y en el coloquio algunos presos se han convertido en auténticos críticos de cine y otros en curiosos periodistas comenzamos el tiempo de deporte Ángel María Villar ha sido reelegido por séptima vez presidente de la Federación Española de Fútbol Hugo buenas tardes efectivamente buenas tardes María Ángel María Villar que llegó a la Federación con 38 años tiene 62 y hasta los 66 se asegura ese cargo federativo indiscutiblemente ha estado Platini también en esta nueva reelección de Ángel María Villar un hombre que está muy metido dentro del mundo de la FIFA que es muy importante también para la Real Federación Española de Fútbol de lo que habla también que ha sido o es el presidente más laureado debido a los éxitos de la selección la asamblea de la Real Federación Española de Fútbol reelege a Ángel María Villar como presidente para los próximos cuatro años en los que cumplirá su séptimo mandato al frente de este organismo cuya presidencia ocupa desde 1988 esta confianza que ustedes depositan en mí renueva mis ansias de servicio y la rampa del lanzamiento de proyectos nuevos con los que trataremos de reformar el papel estelar de nuestro fútbol en el ámbito nacional e internacional Villar Villar que concurría como candidato único a las elecciones de hoy obtuvo un total de 161 votos a favor de 167 posibles 5 en blanco y 1 nulo en la asamblea celebrada en la ciudad del fútbol a la que asistió el presidente de la UEFA el francés Michel Platini y el presidente del comité olímpico español Alejandro Blanco El día de hoy pone la rúbrica a un proceso perfectamente legal y absolutamente democrático reiterativo ya en el tiempo es legal y es absolutamente democrático no hoy en este procedimiento sino de hace muchísimos años El presidente también resaltó el peso específico del fútbol español en el mundo Nos vienen a esta sede social construida para el fútbol cientos de personas de todos los rincones del mundo a ver cómo trabajamos porque lo hacemos muy bien Asimismo Villera agradeció la presencia de Platini El señor Platini le conocen de sobra es un hombre que en primer lugar defiende a este deporte y da prioridad a la gente del fútbol Villar Villar es el presidente de una federación olímpica que más tiempo lleva en el cargo Ángel María Villar como presidente nuevamente de la Real Federación Española de Fútbol y nos vamos al fútbol propiamente dicho en este caso porque el Barcelona ha anclado esa mala imagen que había dado en Pamplona Piqué fue ser uno de los sacrificados allá en Leverkusen pero Guardiola sigue teniendo mucha fe en toda su plantilla La Junta Directiva del Barcelona tiene plena confianza en sus jugadores y no da ninguna importancia al descarte de Gerard Piqué en el último encuentro de Liga de Campeones ante el Bayern Leverkusen y así lo ha indicado hoy su portavoz Tony Freixa La inestabilidad en el juego del zaguero ha sido una de las constantes esta temporada de ser el pilar fundamental del juego colectivo del vigente campeón de Europa Piqué ha combinado en este curso partidos brillantes con actuaciones menos acertadas como en el último choque ante Osasuna Víctor Valdés guardameta azulgrana salió hoy en defensa de su compañero de equipo A Gerard lo veo perfecto igual que siempre no hay que darle más vueltas creo que para mí es el mejor central del mundo y lo ha demostrado siempre con lo cual el otro día fue una decisión técnica que el míster tendrá sus razones y él no le he visto nada cambiado al contrario lo veo trabajar más fuerte que nunca súper ilusionado y a nivel personal lo veo como siempre uno de los más de los más divertidos del vestuario y no ha cambiado para nada Valdés también se refirió a la renovación del técnico Pep Guardiola que se está alargando sería un error el que el míster no estuviera con nosotros pero es decisión de él nosotros es lo que queremos que que siga cuantos más años posibles con nosotros mejor y que es la clave de este equipo más no puedo decir espero que al final pues renueve este es el panorama del club que este domingo recibe al peligroso Valencia en el Low Camp en encuentro de liga y nos volvemos también a Andalucía en este caso el Málaga Club de Fútbol que ya está preparando ese difícil compromiso que tiene este próximo fin de semana ante el Athletic Club de Bilbao lo de Manuel Pellegrini tienen la opción si ganan y se dan una serie de resultados no solamente de estar en puestos europeos sino también en zona champion el Málaga Club de Fútbol afronta una cita difícil el domingo en San Mamés pero además jugarán otros cuatro campos mañana y pasado si se dieran los mejores resultados posibles no solo regresaría a puestos europeos tras la jornada sino que también podría estar colocarse en posiciones de champion el centrocampista francés Jeremie Toulalán y el delantero Francisco Larcón Isco han sido bajas en la sesión de entrenamiento de hoy por padecerse en dos procesos febriles aunque esperan estar disponibles para el enfrentamiento del domingo ante el Athletic Club de Bilbao Jesús Gámez sufrió ayer unas molestias en el entrenamiento del equipo y causará baja para el partido frente al Athletic en San Mamés por su parte el delantero brasileño Julio Batista intensifica sus ejercicios de carrera en un tapiz antigravedad del gimnasio de Ciudad de Málaga la sesión se ha incorporado al delantero Juanmi que ha estado unos días concentrado en Madrid con la selección su 19 y su compañero de demarcación el holandés Ruth Balnisteroy hizo una labor física más personalizada que el resto de sus compañeros en segunda división la Unión Deportiva Almería está en una temporada fenomenal sobre todo en el momento más álgido eso sí durante toda la temporada Lucas Alcaraz se ha estado quejando de que la plantilla es bastante corta a pesar de eso y paradójicamente José Ortiz uno de los capitanes no tiene sitio en el equipo y yo siempre pues bueno entreno al máximo y no bajo los brazos siempre hay que estar hay que estar bien para en el momento que estimo oportuno y bueno toca vivir esta situación y bueno no estoy entrando ahora pues bueno llevándolo de la mejor manera posible el equipo está bien está ahí arriba y eso al final es bueno para todos y bueno lo que es bueno para Almería es bueno para todos los jugadores entonces Almería siempre va a estar por encima de cualquier situación son razones puramente deportivas yo creo que era una plantilla muy corta pero en esa posición tenemos muchos jugadores entonces pues evidentemente el grado de competencia es alto con él no hay ningún problema está trabajando bien nuestra relación personal es buenísima porque fíjate lo conozco de las veces anteriores que entrenaba en Almería o sea fíjate si hace años y yo sé que evidentemente es un jugador importante para la grada y esperemos porque todavía no ha terminado que nos ayude en su momento hay que estar bien hay que entrenarse a tope y hay que hay que hay que entrenar entrenar fuerte pues eso es lo que has dicho en el momento que estimo oportuno pues estar al 100% y y y colaborar de cualquier parcela con los demás compañeros para mí estar en esta plantilla siempre le he dicho es un placer y y ojalá se cumpla el objetivo que al final el objetivo de Almería el objetivo de todos y bueno en este caso el Almería que lo tiene bastante claro y tiene un partido importantísimo ante el Real Murcia también es importante el partido que se va a disputar esta tarde en Barcelona justamente en la ciudad condal donde ayer comenzaba la copa del rey pasaban adelante el fútbol club Barcelona y también el caja laboral ahora se juegan las otras dos cuartos de final uno de ellos el que enfrentan a los dos equipos andaluces el Banca Cívica con el Unicaja que ya está en Barcelona el Unicaja ha entrenado ayer en el Palacio de los Deportes Martín Carpena en una sesión que ha sido la última que el conjunto malagueño ha realizado antes de viajar a Barcelona donde jugar los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Banca Cívica de Sevilla el equipo malagueño partió a las 5 y 20 en avión hacia la ciudad condal con una expedición integrada por 13 jugadores de la primera plantilla incluyendo a Mark Paine que se recupera de una lesión el Unicaja entrenó a las 10 en el escenario de la Copa del Rey de Palau San Jordi en una sesión de entrenamientos previas al partido el equipo malagueño jugará mañana ante el Banca Cívica su cuarto partido en el Palau San Jordi en los partidos anteriores el Unicaja siempre jugó en la Liga CB ante el FC Barcelona que disputó durante un tiempo sus partidos como local en este pabellón que fue sede de los Juegos Olímpicos del año 1992 el balance de estos enfrentamientos es de un partido ganó y dos perdidos para el Unicaja el partido de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Unicaja y el Banca Cívica el partido de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Unicaja y el Banca Cívica se jugará a partir de las 7 de la tarde y esta tarde todos con el Unicaja de Málaga de nuestra buena amiga y presentadora María claro que sí animando al equipo campeón esperemos que sí esperemos que sí lo tiene complicado ya bueno vamos a intentarlo gracias Hugo vamos a hablar de cine porque es viernes y llegan los estrenos a la cartelera Michael Fassbender uno de los rostros de moda en Hollywood y el célebre actor de la saga Harry Potter Daniel Radcliffe coincide en esta semana la cartelera con Shame y la mujer de negro la historia de un joven abogado que llega a una escalofriante mansión para resolver un caso eres el mejor tu presentación increíble joven atractivo con una carrera profesional de éxito y una vida sexual muy activa tanto que en realidad es una adicción con la que Brandon ha aprendido a vivir pero la llegada de su hermana Sisi una mujer problemática y necesitada de afecto le hará perder el control de su vida Michael Fassbender y Kerry Mulligan protagonizan Shame del director Steve McQueen puede parecer abandonada pero la mansión de Griffin Gifford que Arthur Gibbs quiere vender está ocupada por un fantasma que tiene aterrados a los lugareños sin más poderes que los que pueda otorgar la razón Daniel Radcliffe se enfrenta a la mujer de negro cinta de terror que firma James Watkins miedos más terrenales pero igualmente terribles enfrentará Liam Neeson en las montañas de Alaska donde se estrella el avión en el que viaja junto a los trabajadores de una refinería este infierno blanco lo dirige Joey Carnahan y mientras aquellos luchan por salvar su vida Samuel lo hará por salvarla de su mujer embarazada tiene tres horas para lograrlo y una empresa muy difícil por delante sacar del hospital a un paciente que permanece bajo vigilancia policial cuenta atrás para Gilles Lelouch y Elena Anaya en el filme del francés Fred Caballé para la inmadurez de Mavis Gheri sí que no hay cuenta atrás por eso no duda en regresar a su pueblo unos añitos después dispuesta a reconquistar a su amor de instituto sin importarle que éste haya formado una familia Charlize Theron es una young adult en la comedia dramática de Jason Reitman no es la única que siente nostalgia de sus años mozos Gabriel y Gabriela son un matrimonio aburrido que busca en internet al amante perfecto que les devuelva la pasión Alexander Maftei dirige Hello How Are You o producida por Italia España y Rumanía un poco niño sí que hay que ser para disfrutar de viaje al centro de la Tierra 2 que traslada al espectador a una isla de increíble belleza y cautivadoras criaturas Brad Payton dirige a Dwayne Johnson Josh Hutcherson y Vanessa Hutchins en esta nueva aventura ¿Quién se apunta a esta aventura? y el punto irónico a esta situación de crisis económica lo ponen este fin de semana los coros, cuartetos, comparsas y chirigotas de Cádiz el carnaval de la ciudad que celebra este año el Bicentenario de la Pepa comienza oficialmente esta noche con la gran final del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas tras 22 días de concurso esta madrugada se han conocido las agrupaciones que han llegado a la gran final los coros Bollywood de Cádiz Gospel Corps y el Amanecer en cuartetos los que hundieron el vaporcito los tuyos y Drácula de Bram Stoke las comparsas los duendes colorados ciudadano cero y la serenísima y en la categoría de chirigotas viva la Pepi los protagonistas y los puretas del Caribe el pregón correrá a cargo de Niña Pastori este sábado por la tarde y con estas imágenes de carnaval nos despedimos la información vuelve esta tarde a partir de las 7 y media aquí en su casa en Metropolitán Andalucía hasta entonces sean felices Pim pa, pim pa, pim pa el sueño con legría Pim pa, pim pa, pim pa he de a mi casita de plata como los zorros de oro y como me vengar discriminando y a mi cari lo quiera pisotear cuidadito con la Pepi no te vayas a reparar ¡Gracias!